Bueno Juanjo, te tengo que dar la enhorabuena supongo por el punto que se lleva el Rayo Ibense, ¿verdad? Sí, la verdad es que nada, muchísimas gracias y bueno, más que el Rayo se lo ha llevado los jugadores una actitud y un trabajo creo que espectacular, se ha visto en el campo y la verdad es que es eso la enhorabuena más que para mí es para mis jugadores que son los que han sacado esto y la verdad es que no es nada fácil puntuar aquí y estoy muy orgulloso de ellos A mí me da la impresión de que el planteamiento del Rayo Ibense ha sido el que se ha significado sobre el terreno de juego es decir, que el encuentro fuera largo, que fuera pausado, que no tuviera demasiado ritmo, no sé si esa era la intención Sí, realmente a nosotros las prisas no teníamos ningún tipo de prisa hemos intentado hacer el partido muy, 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 muy largo, muy pesado, un ritmo lento y al final sabíamos que tendríamos nuestras opciones, las hemos tenido pero bueno, al final el punto es bueno y sí, el planteamiento ha sido tener paciencia y bueno, ha podido ser mejor Y mira que veníais mermadísimos a jugar contra un equipo que está luchando, bueno, que de hecho ya está metido en playoff Bueno, enhorabuena por ello y sí, tenemos seis bajas esta semana esta mañana precisamente he tenido que llamar a un chaval del B porque Francis tenía gripe y ha tenido que ir al hospital y sí, la verdad es que hemos jugado con dos centrales que son medio centro bueno, al final hemos tenido que hacer hoy un popurrí pero bueno, ya lo dije antes de empezar y lo digo ahora al final digo a los once que se acara y yo sabía que se iba a dejar la vida así ha sido y prueba de ello el premio del punto Y si encima te encuentras con un eldense que solamente ha chutado una vez a portería entre los tres palos me refiero y ha sido desde fuera del área, pues mejor que mejor, ¿no? Bueno, pero sí, no tienes razón, lo que pasa es que es verdad que no lo catalogo como fallo del eldense sino más bien acierto, compromiso, ayudas, coberturas de mis jugadores hemos estado muy bien, hemos estado juntitos, hemos hecho un partido muy muy serio y realmente lo chaco es una otra cosa Y fíjate, a mí me ha dado la impresión incluso de que ha habido un momento terminando el partido que tu equipo se lo ha creído e incluso ha dado un paso al frente, ha intentado aprovecharse de la ansiedad del eldense Sí, repito lo de antes, al final sabíamos que era un partido muy largo queríamos un partido largo, sabíamos que al final ellos tenían más prisa que nosotros el empate desde luego era más que bueno pero bueno, sí, sabíamos que si al final ellos tenían prisa volcaban más gente al ataque, cualquier error y demás nos podía dar los tres puntos Bueno, respiráis un poquito con este punto, ¿no? Sí, sí, viene bastante bien, cogemos aire teniendo en cuenta que ahora mismo me están comentando que los resultados de detrás no han sido malos para nosotros, pues mantenemos la distancia incluso creo que no sé si la llegamos a ampliar un poquitín con los detrás y sobre todo es que ha pasado en un campo importante y contra un equipazo Enhorabuena, mucha suerte, Juanjo Muchas gracias Una tarde muy mala, no hemos visto nada de lo que solemos hacer en casa y bueno, no puedo ni pensar ahora ni valorar porque bueno, ahora estoy un poco en caliente y tal pero es que no ha habido nada ni nadie que ahora me acuerde que haya hecho algo bien dentro de 90 minutos Tenemos que dar gracias que hemos sumado un punto, las cosas tienen que decirse como son y bueno, muy malo y la imagen ha sido totalmente contraria a todos los partidos que hemos jugado en casa nos han ganado en todo y bueno, esto pues hoy hemos puesto mucha gente de calidad que no hemos visto Hoy nos han fallado todos los perfiles, el centro del campo no ha existido, detrás hemos sacado mal el valor Bueno, en definitiva todo ha salido mal y tenemos que dar gracias que hemos sumado un punto y bueno, cuando no puedes ganar pues no pierdas, sumas un punto pero bueno, la verdad que las sensaciones de hoy no han sido demasiado buenas Es que ha venido un rival que venía muy mermado y yo creo que era una ocasión mollar para haber conseguido la victoria Nos han ganado, no en goles porque evidentemente el partido ha terminado cero pero si nos han ganado en intensidad, en creérselo En eso que hemos echado menos muchas veces y que por ejemplo vimos la semana pasada en Villarreal Sí, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo y bueno, ellos han hecho un tipo de fútbol nosotros queríamos hacer otro tipo de fútbol, de tener el balón, de ser protagonistas y demás pero esa gente que tenía que ser protagonistas y encarar y irse y tal pues bueno, han pasado 90 minutos y parece que no han ni siquiera ni se han puesto la camiseta pues entonces de ahí viene el resultado cero cero y bueno, ya te digo dar ahora por bueno el punto porque ellos han tenido más ocasiones era más fácil llegar a la contra que intentar atacar con 11 bajo la portería eso es normal, pero teníamos que haber dado muchísimo más tenemos gente para dar mucho más y la verdad que bueno, muy disgustado por esos perfiles que esperábamos muchísimo de ellos y que no han aparecido Miguel, ¿te vas con la sensación de que hay futbolistas que reclaman minutos y cuando los tienen no los aprovechan? Pues sí, la verdad es que sí porque damos oportunidades en partidos que pensamos que bueno, sabíamos que él iba a encerrarse ponemos gente de calidad para que abra el campo, para que encare, para que tenga, para que tal y bueno, como te he dicho antes, no acaba el partido y ni siquiera han aparecido tenemos esas carencias que bueno, que estamos viendo partido tras partido y bueno, intentaremos ir ajustándolas para que se vean lo menos posible pero lo que está claro es que con estas sensaciones pues va a ser muy difícil conseguir un objetivo que sea hacer un play-off porque nos faltan muchísimas cosas y hoy se han visto claramente Sí, además la gente que entiende de fútbol como tú por ejemplo nada más empezar el partido ya te has dado cuenta porque en el minuto 20 ya me han dado a calentar, creo que era a Miguel y no recuerdo a quién pero bueno, ya me lo he olvidado del banquillo Sí, sí, yo al minuto 20 ya sabía que no habíamos salido como habíamos trabajado como habíamos dicho, todo lo que hemos hecho durante la semana y al final nos comían en todo, o sea, nos pueden comer en todo pero luego tú, si tienes el balón y sabes lo que tienes que hacer y tienes gente de calidad, por lo menos contrarrestamos unas cosas con otras pero es que ni íbamos, ni teníamos el balón ni cuando lo teníamos lo perdíamos, nos la quitábamos de encima así es muy complicado ganar y ya te digo dar por bueno el punto porque en esta imagen que hemos dado hoy no podíamos esperar mucho más El Rey Bense ha hecho el partido que estaba marcado desde el principio lo ha hecho largo, lo ha hecho pausado, ha perdido el tiempo que ha tenido que perder en ocasiones con la permisividad del árbitro pero nos ha llegado a desesperar Sí, sí, por supuesto, sabíamos que iban a hacerlo, sabíamos que eran veteranos en esto y que competían bien, ya lo dije yo en la previa y demás sabía el equipo todo lo que iba a pasar pero ni aún así hemos sido capaces de crear ocasiones como otros partidos creo que la primera ocasión ha sido un minuto 77 un disparo de Chema entonces con eso lo digo todo, nos faltan que esos perfiles aparezcan y si no aparecen pues bueno, lógicamente la plantilla es la que tenemos y tenemos poco más, pero es que claro, queremos tener balón, queremos atacar, queremos tal pero si esta gente, porque hay partidos en los que a lo mejor uno está bien, dos menos bien pero es que todo es mal, es complicado de ver y yo creo que se ha visto claramente La ausencia de Cristo por decisión técnica, se retiró la semana pasada con molestias ¿Qué ha pasado con él? Sí, tenía una pata de ganso en la rodilla y lo entrenaron toda la semana porque no podía estar y la declausí por acumulación esas son las bajas que teníamos, el rival también tenía bajas, no son excusas y a partir de ahí pues bueno, a seguir trabajando y a intentar arreglar esto Perdemos a Carlos para el partido de Castellón y bueno, la semana que viene descansamos, dormimos en playoff aunque sea de una manera un tanto anecdótica, ¿no? Sí, bueno, estamos en un punto ahora Perdóname, el que no se consuela porque no quiere Sí, está claro, está claro, pasa que hoy después de este punto que se había un poco derrota pues bueno, estamos un poquito fastidiados todos pero sí, bueno, estamos ahora en playoff la semana que viene descansamos y bueno, a ver si los resultados acompañan y nosotros en Castellón podemos dar una imagen que sea acorde a los futbolistas que tenemos y poder sacarnos tres puntos Mister, ¿hay alguna previsión para esta jornada de descanso? ¿Hay algún partido amistoso? ¿Qué plan de trabajo tienes? Pues bueno, de momento mañana vamos a empezar a entrenar y vamos a planificar ya los días venideros pero bueno, de momento semana normal a no ser que haya algún cambio en cuanto a algún partido que posiblemente sí que podamos hacer Mucha suerte Gracias a vosotros